Hola, buenas tardes, me llamo Karima Falcón Ojeda, tengo 19 años y nada, me presento al certamen para intentar representar a mi isla lo mejor posible, ya que es una isla con unas playas fantásticas, unos campos maravillosos y donde la gente se lo pasa muy bien y se divierte mucho, gracias. ¿Por qué te tendríamos que elegir para participar en mi isla? Pues ¿por qué? No sé, yo creo que todas nos lo merecemos, ya que es una ilusión que tenemos todas por conseguir a mí, pues porque pienso que soy una niña responsable, educada y con saber estar y eso es algo importante para una mi y poder, perdón, es que estoy nerviosa. No te preocupes. Y creo que sería, no sé, una chica con superación, que me gustaría superarme día a día, intentar hacer lo mejor posible por defender mi isla. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchas gracias.